Eduardo Capetillo detestaba besar a Thalía en Marimar. Descubre por qué. Pero antes te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, cada vez que publique un nuevo vídeo, serás notificado. Eduardo Capetillo, nacido el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México, es un renombrado actor y cantante mexicano. Comenzó su carrera artística en el grupo musical Timbiriche, donde se destacó y ganó popularidad. Capetillo hizo la transición a la actuación y se convirtió en uno de los rostros más conocidos de las telenovelas mexicanas, protagonizando éxitos como Marimar junto a Thalía. Además de su carrera en televisión y música, Eduardo también ha participado en obras de teatro y programas de telerealidad. Está casado con la actriz Vivi Gaitán, con quien tiene cinco hijos. A lo largo de los años, Eduardo Capetillo se ha consolidado como un ícono del entretenimiento latinoamericano, amado por su versatilidad y talento. Marimar fue un fenómeno de la televisión latinoamericana, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la década de los 90. La novela forma parte de la célebre trilogía protagonizada por Thalía, que también incluye María Mercedes 1992 y María la del barrio 1995. En la trama de Marimar, Thalía interpretaba a una joven humilde que, después de ser profundamente humillada por una familia rica, regresa años después en busca de venganza. Eduardo Capetillo, quien daba vida al personaje de Sergio Santibañez, era un playboy que manipulaba a la ingenua Marimar para causar problemas a su propia familia, acabando por destruir su vida de manera inadvertida. Desde los bastidores de la novela. Comenzaron a circular rumores sobre el malestar de Capetillo respecto a las escenas de besos con Thalía. Estos rumores sugerían que el actor se sentía particularmente nervioso e incómodo durante esas escenas, lo que ocasionalmente afectaba el ritmo de las filmaciones. Años después, la razón del malestar de Capetillo al besar a la estrella de televisión fue finalmente revelada, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los desafíos enfrentados durante la producción de uno de los mayores éxitos de la televisión latina. Según el portal emisoras unidas, la actriz Vivi Gaitán, que es esposa de Eduardo Capetillo desde hace casi tres décadas, también fue mencionada como una posible razón para el malestar del actor con respecto a las escenas de besos. En el momento de las grabaciones de Marimar, ellos aún eran solo novios, pero Vivi frecuentemente estaba presente en los bastidores, especialmente durante las escenas más calientes, lo que aumentaba el malestar de Capetillo. Curiosamente, unos años después, en 1998, la situación se invirtió. Eduardo Capetillo comenzó a intervenir en el trabajo de Vivi Gaitán, quien era la protagonista de la telenovela Camila. Capetillo no solo exigió ser el galán de la novela, sino que también ejercía control sobre la producción, prohibiendo escenas románticas entre Vivi y otros actores. Este comportamiento de Eduardo demostró un celo protector que reflejaba el malestar que él mismo había sentido años antes. En nuestra comprensión de la historia, creemos que Vivi tenía razones legítimas para sentir celos, considerando que Talía es una actriz bonita y atractiva. Sin embargo, es importante destacar que para mantener una relación saludable, ambos compañeros deben trabajar juntos para construir confianza y seguridad. Eduardo, por su parte, también debería haber reflexionado sobre su propia reacción al prohibir las escenas románticas de Vivi en Camila. Es fundamental reconocer que los sentimientos de celos deben ser gestionados y no necesariamente actuados de manera controladora. Lo ideal es separar los asuntos laborales de los asuntos personales. No obstante, esto no siempre es fácil. Especialmente en un entorno donde las emociones son intensas y los papeles desempeñados pueden crear situaciones de malestar. Al final, lo más importante es que ambos compañeros estén dispuestos a comunicar sus sentimientos abiertamente y a encontrar un equilibrio que funcione para ambos, respetando tanto la vida profesional como la personal. Y entonces, amantes de las telenovelas, ¿creen que Vivi tenía razones para sentir celos de Talía? Dejen su comentario abajo, queremos saber su opinión. No olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!